Es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior. Cuando los jóvenes donde van a trabajar es la Unión Europea, en realidad están en su país. Esos jóvenes dejen a su familia, a sus amigos, a su vida, porque no os queda mejor opción. Porque en la su política económica, la del Partido Popular, no os dejen otra opción. Mereixem quedar-nos. Mereixem tornar. Vota coalició compromís. Vota primavera europea.